Hola chicos, que tal? Estás con el primer en el titulo del video Están los que van a hacer un truco, llegando al infinito, duplicando autos sin esperas El cual la verdad está bestial y está funcionando para la vía generación de consolas O sea, Play 3, Xbox 360 y si tú eres de la nueva generación, o sea, PS4 y Xbox One Vas a tener un truco, duplicando autos sin ayuda El cual va a estar en la descripción de este video Y ahora si no es crear, vamos a empezar con lo que viene a hacer este video Bueno chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es tener un garaje En el cual tengamos el vehículo al cual queramos duplicar Y lo demás lleno de Karin Rebels Y además de esto, una BMX, ok? Esto es muy importante Lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje Y tenemos que llamar al mecánico Y vamos a tener que pedir un vehículo al cual no esté en el garaje O en el cual queramos hacer el truco, o sea, que esté en otro garaje Y esto es muy importante para que el truco no funcione Entonces, apenas llegue el vehículo, el cual básicamente es de otro garaje Esto es muy importante, como ya dije Pues lo que tenemos que hacer es montarnos en este vehículo Lo vamos a colocar enfrente de la puerta de nuestro garaje Vamos a tener que abrir el menú de interacción Y vamos a colocar lugar de aparición, última ubicación Y después lo que tenemos que hacer es irnos al modo campaña Desde la ruleta que se abre con flecha hacia abajo, ok? Entonces, apenas estemos en la nube de Rostar Lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a nuestro amigo Que se meta a una carrera de Rostar O básicamente que se meta a cualquier carrera Y apenas que esté dentro jugando la carrera O sea, que ya esté en el vehículo Lo que va a tener que hacer es invitarnos, ok? Entonces, apenas nuestro amigo no se invite Recordando que ya debe haber iniciado la carrera Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos a lo que viene a ser su actividad, ok? Entonces, apenas nos unamos a lo que viene a ser su actividad Vamos a ver que nos va a salir dos alertas La primera lo que viene a ser es que estamos abandonando el modo campaña Este lo vamos a tener que aceptar Y vamos a ver que nos va a mandar a la nube, ok? Y después nos va a salir otra alerta Que quiere decir que básicamente No nos podemos unir a la carrera Ya que nuestro amigo ya lo ha iniciado Y si le queremos iniciar en modo espectador Ya que lo que tenemos que hacer es esperar 20 segundos Y después le tenemos que dar a salir, ok? A cancelar, a que no queremos aceptar este mensaje Y después, básicamente, si el truco no ha funcionado Básicamente vamos a ver que nos vamos a salir en el modo campaña Vamos a estar con nuestro personaje en el modo online Pero como si estuviéramos en el modo campaña, ok? Entonces apenas que estemos en lo que viene a ser como en este bug Lo que tenemos que hacer es irnos a repetir misión Y vamos a tener que repetir la misión del prólogo, ok? Esto es como pueden ver aquí yo inicio la misión del prólogo Ya que vamos a estar como con el personaje en el modo online Pero como si estuviéramos en el modo campaña, ok? Entonces básicamente apenas nos una... Hagamos como repetir la misión del prólogo Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es que se nos va a colocar una pantalla negra en carga Y vamos a ver que cuando cargue, en vez de meternos a la misión del prólogo Nos va a meter al modo online Y ya básicamente lo que tenemos que hacer es buscar nuestro vehículo Y lo que tenemos que hacer es ir directo a nuestro personaje, ok? Entonces recapitulando, nos van a salir dos alertas La primera de que vamos a abandonar el modo campaña Y la segunda de básicamente que si nos queremos unir a la actividad en modo espectador Vamos a esperar 20 segundos, después le vamos a dar cancelar Y se nos va a buguear como si estuviéramos en el modo campaña Y pues después tenemos que repetir el proceso el cual ya les dije, ok? Entonces para saber que el truco nos ha funcionado Lo que tenemos que hacer es irnos amigos Y vamos a tener que unirnos a la misión de cualquier... A la... Basicamente a la sesión de cualquier amigo Y si vemos que no nos deja unir a la sesión de cualquier amigo Quiere decir que el truco ha funcionado a la presención, ok? Entonces después lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro personaje Y lo que tenemos que hacer es sacar lo que viene a ser la BMX, ok? Entonces como pueden ver aquí ya mi amigo Roberto Glish Lo que hace es sacar la BMX Y apenas saque la BMX lo que tenemos que hacer es montarnos en el vehículo El cual le habíamos pedido anteriormente al mecánico Y como básicamente no era el garaje, nos va a aparecer el garaje lleno Y lo vamos a tener que sustituir por cualquier vehículo que lo tengamos dentro del garaje Entonces como pueden ver la BMX se colocó en el lugar del vehículo el cual sustituimos En vez de colocar el anterior vehículo el cual teníamos en el otro garaje Esto quiere decir que el truco está funcionando Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo el cual queramos duplicar Y después tenemos que sacar una Karen Rebel, ok? En mi caso mi amigo Roberto Glish quería duplicar lo que viene a ser el LLG Y después sacó lo que viene a ser la Karen Rebel Entonces después de que acá esto lo que tiene que hacer es bajarse la Karen Rebel Y se va a tener que montar en lo que viene a ser el LLG, ok? Y lo va a tener que meter dentro del garaje Y vamos a ver que en vez de colocarse en la anterior posición donde estaba Se va a colocar en la posición de la Karen Rebel Y esto quiere decir que básicamente ya el truco habrá funcionado Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es volver a repetir este proceso una y otra vez, vale? Hasta que tenemos todo el garaje del vehículo el cual queramos duplicar Que en mi caso es como ya dije el LLG RH8 Entonces básicamente este proceso lo vamos a repetir una y otra vez Como pueden ver ya sacamos el LLG, ahora vamos a sacar lo que viene a ser una Karen Rebel Nos bajamos, nos montamos en el LLG, damos media vuelta y lo metemos dentro del garaje, ok? Entonces es un truco que la verdad es muy pero que muy sencillo Básicamente si no lo entendiste te voy a dejar lo que viene a ser otro video en la descripción Que también es grabado por mi y pues básicamente lo explico un poco más lento Y por la verdad es un truco muy pero que muy sencillo Como ya dije simplemente sacamos el vehículo que queramos duplicar Después vamos adentro de nuestro volaje, sacamos la Karen Rebel Y volvemos a repetir el truco una y otra vez más O sea esto quiere decir que el truco es muy sencillo Lo único complicado es lo del modo campaña Y pues la base gente es la primera parte del truco Pero ya la segunda parte de duplicar autos es muy pero que muy sencilla Así que espero que os puedes dejar un like Suscribirte para más contenido diario, dejeta 5 online Espero que te pueda pasar por el canal de mi amigo Roberto Grinchel Que lo va a estar en la descripción Y si no es crear yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Si no entendiste algo me lo puedes dejar en los comentarios Ya que voy a intentar resolver todas tus dudas Y al final crear hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video